Gracias. 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 Nos volvemos a ver en una charla, en un intercambio que vamos a tener en la facultad sobre los estudiantes. Muchas gracias por su voluntad. Gracias. 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 el reconocimiento que se le estaba con la más alta autoridad en la medicina, creo que es muy significante, y luego va a quedar en su memoria. El día de hoy, yo le dieron a darles una charla, que insisto con mi baraco, tratando de ser como uno de los países. Yo pensé que el tema que podríamos abordar en estos 45 minutos, debe ser nuestra política inscripción. Sé que corro un enorme riesgo, pero también una gran oportunidad, el estar a unos minutos, hablando, dialogando con personas que tienen una experiencia que no tenemos en el centro de la pandemia. Una experiencia que cuestionablemente es positiva. Por supuesto, lo ha sido en la historia. Por algún gran diplomático, como era donde la primera estrada, decían que era la primera trinchera de los intereses nacionales. Cuando a mí me han preguntado, muchachos, y son muchos ya, que han ingresado al servicio exterior y que han estado en una de mis clases, milagros, etcétera, en la República, ese dicho comienza por la frontera. Vean a la frontera. Estoy hablando de eso, y por supuesto la torre sube. Y por supuesto, porque ahí se fragua una relación muy completa, históricamente no hay tiempo para repetirlo, pero se fragua una historia singular, indiferente a la relación que existe con otras latitudes de la cultura política. Entonces, sé que es de gozo hablar sobre este tema, porque ustedes seguramente saben mucho más de lo que yo pudiera eventualmente decir. Por otro lado, antes de llegar a avisarles de algunos de los temas, quisiera señalar que me parece que esta es una excelente coyuntura para examinar la política exterior de este mundo. No solo las fechas, si ocurre, por supuesto, hace un año en una nueva administración, sino también porque, lo saben, el póncabe de presidentes y jefes de Estado de múltiples países en el mundo, probablemente más de un centenar, no sé si es el que se llama. En Nueva York, se ha tomado el hábito desde hace algunos años de invitarnos antes del inicio de la salida general, que los recuerdos, que comenzará mañana a las 3 de la tarde, antes de ser mártir, dice la carta de la vida, la práctica, de ser mártir, de ser fiel, de ser mártir en diciembre. Entonces, en este cónclave, se ha seleccionado al día de hoy, nuevamente, por muchísima razón, a partir de por todos ustedes, los impresionantes cambios en la naturaleza que han ocurrido en los últimos años, que han sido determinados en muy buena parte por una cuestión equivocada, que diría que se perversa por parte del ser humano. Hablo de caminos muy generales, porque ese ser humano se divide en dos manos. Ellos estamos muy alertas al cambio climático, y lo estamos sufriendo, como es lo que ocurre en los casquetes escolares, como vemos lo que ocurre en las islas del Caribe, recientemente, para citar los ejemplos que todos están sensibles, y otro grupo de países y de empresarios y de corporaciones y de transnacionales, están indiferentes, de hecho, a estos daños que están ocurriendo en la naturaleza que nos están afectando absolutamente a todos. Los de unos años que el escuario va a cambiar, el nivel de la alzada va a cambiar, la temperatura está cambiada, pero que son indiferentes porque lo que les preocupa es el seguir utilizando materiales fósiles para sus industrias y haciéndose más de lo que ya son las grandes innovaciones del mundo entero. Entonces, coinciden estos dos eventos por una parte el hecho de un año de gobierno y de política exterior cuestionablemente ya hay signos inequívocos de un país diferente, pero vamos a ver qué tan diferente lo es de su tratamiento desde el largo punto de vista y segundo, el mundo también está consciente de un enorme cambio que está ocurriendo en el otro y qué tenemos que tomar medidas. Tenemos que tomar medidas en lo individual, en la casa misma como en la casa del otro. El fin del escenio ocasionó no para México el escenio anterior, ocasionó para México un cambio fundamental. fundamental en el sentido de que dejó al gobierno por la vía de las urnas inconstitucionalmente de una forma volumáticamente meditaria, pero no sorpresiva. Estuve al fin del año pasado en el departamento de Estado o un hombre del departamento de Estado de Washington y les preguntaba ¿cuál es su análisis? ¿Qué piensan ustedes que va a ocurrir en cuanto a las elecciones mexicanas? Invitando a los diferentes sonos me dijeron ya le hemos dicho al gobierno del señor anterior le hemos dicho que se prepare a comer porque la avalancha de la victoria democrática del mundo es que el departamento de Estado en mayo del año pasado ya recomendaba que el gobierno de las elecciones se preparara para el general del gobierno literalmente porque iba a perder en forma de un valor. Yo creo que muchos mexicanos también teníamos esa percepción efectivamente. pues como muchos ocurrió no lo podemos negar por la persuasión política y el convencimiento que la campaña de quien ahora es presidente se lograba y muchos incuestionablemente porque lo único que pretendieran a regular un sistema era absolutamente intolerable como ha sido evidente en los hechos que ustedes han ido leyendo y formándose en el último momento de lo que la gracia de la producción y la seguridad que nos ha resuelto en serio. Pero no es ese el tema. El tema es en política exterior hay un cambio compartiante en el sentido de la traslación de una serie de valores en el principio con el retorno a otros y la experimentación de otros más. yo no tendría la capacidad ni la habilidad se los confieso no es esta más que una botella de agua los cristales para que yo pudiera entender cuál será la perspectiva de la vida dentro de cinco años de estas administraciones políticas que yo no lo sé. Lo que yo puedo y eso es lo que voy a intentar es darles a ustedes algunos criterios de donde parece acertar el gobierno parece acertar pero también en donde parece hablar. Lo dice una persona que nos ha venido en el 50 años como maestro universitario y en el 50 40 años y nunca me he despegado de esos temas en el libro si ven cuando ustedes estudiaron allá en la UNAM yo presentaba un libro que amablemente ustedes confundieron algunos y el día de hoy todo ese día presento otro un libro sobre la obra de mi abuelo como director de la derecha como profesor de la institución y el día de hoy ya presento el segundo tomo de una historia que yo al menos sea cinco tomos de la historia de la humanidad de México y una decisión que no se ha hecho en México el Senado de la República lo intentó por eso el principio lo intentó varios profesores de universidades actuales de un trabajo universal de doscientos años de la historia de la humanidad de la República toda la vida de la República de la República de la República clavísima mientras ustedes van a España en México o Brasil o Francia se encuentran en ese sentido de la República y no hechas por la boca algunas veces sí por la propia Cancillería pero muchas veces se echan por la República de la República ahora que haré el conjunto de la República todavía más principio desde el otro bueno pues entonces uno de los puntos que el gobierno actual hizo desde el primer momento fue un escrupuloso respeto a los principios de la política de la República están contenidos como todo el mundo sabe en el artículo 189 de la Constitución estos artículos fueron incrustados eran incrustados no creo no creo que haya habido el trabajo legislativo que correspondía para un profundo estudio de cuáles correspondían sino que se trasladaron de la Carta de Naciones Unidas la Carta de Naciones Unidas los da ustedes en el capítulo número uno habla de la contaminación de los pueblos habla de la no intervención de la solución pacífica de las controversias la construcción de la amenaza y el uso de las fuerzas de las democracias internacionales la igualdad política de los estados y de la cooperación internacional para el desarrollo eso ocurrió en el año 88 finalmente en el 89 cuando la Constitución y bueno pensamos que con estos principios normativos vamos nosotros a orientar la política en el sector que si bien venía ciertos ciertas enganzas el seño por el seño pacientaba espacios para interpretaciones y grandes omisiones ambas cosas después se pensó que se ha logrado agregarnos a dos principios más incuestionables absolutamente el respeto a la protección y la promoción de los derechos humanos por supuesto yo creo que parece redundante porque yo creo que en ningún país que no lo niegue aunque en la práctica pueda ser un contrario ustedes no están de un gobierno que el día hoy constantemente llegó a ustedes se han utilizado una retórica elisista impresionante hasta que punto han llegado a acciones militares pero ahora nos están viendo recientemente en el caso de la parte a la gran medida de Alamco en Alamco de San Luis han visto como el presidente ha dicho actuaremos pero finalmente es una coalición y no se decide a impulsar el gobierno para un ataque contra Irán cuya cuenta que el público de los derechos y de los visibles está todavía en discusión que tampoco tengo mucho respecto a lo que dice frecuentemente lanza al país a la guerra pues irracionalmente entonces decir que no es un país luchador de la paz y la seguridad internacional parece la redundancia en su momento concluyo sobre la referencia constitucional en su momento nosotros dijimos que era más conveniente y lo que tengo ahora hay un expresidente de la Cámara de Diputados y un trixi modificado y el señor Pedro que ha señalado que deberíamos poner a ese principio y es la solidaridad con América Latina la intensificación de la educación me parece que ese es uno de los grandes prioridades de este gobierno está comenzando está comenzando más sin embargo no hemos no hemos podido tragar una relación próxima con los países especialmente Sudamérica porque la mayor parte de ellos tiene la comunicación de la derecha que se opone a la orientación principal del gobierno del occidente de la opusión es el caso de Chile Paraguay en el caso de Argentina cambios de presupuestos y creo que el cambio de la salud a la vez o simplemente si se empieza a caer en el caso de Brasil empieza a caer algunos del gobierno de la derecha o simplemente tenga una política de la política pero con Centroamérica así bueno el gobierno mexicano ha dicho en todos sus argumentos que la mejor política exterior es la política interna yo lo respeto mucho pero me parece que es un argumento incompleto ¿por qué? si efectivamente no podemos para gloriarnos ni podemos los informáticos mexicanos exportar promover en el exterior un país imaginar sino tenemos que sustentarlo con lo que nosotros estamos construyendo de ahí entonces si es importante sin lugar a la vida sin lugar a la gracia que haya una profunda transformación como ocurre en México todos los gobiernos le agrego a señalar pero hay una profunda transformación en México claro y que esta de ser exitosa de ser exitosa como avanza en el terreno de la corrupción es impresionable avanza en el terreno de la corrupción en otros terrenos no me creo pero en el terreno de la corrupción además de ustedes el porcentaje de la solida robada el porcentaje de la solida robada el día de hoy entonces hay una cantidad de la corrupción que funcionaba y hay una cantidad de dinero que estaba perdiendo por la por la por el aval de autoridades más altos de los estatales por supuesto en el centro de la República de los sábados para los pueblos por ejemplo varios y en el que hay con suficiencia inclusive también lo deben saber de autoridades y militares por supuesto que tenían la seguridad en la parte de las guerrillerías y que de las propias de las guerrillerías quemajaban las guerrillerías para darlas a personajes siniestros que se necesitaban sustituir una actividad que parecía que en ese momento no les iba a no les iba a remunerar como esperaban el narcotráfico el narcotráfico sustituye en cierta forma su negocio ilícito con la educación de los pies bueno entonces todos estos pasos incorrectos hay que venderlos sí hay que promoverlos en el exterior yo creo que eso es la virtud democrática como lo hizo Fox en su momento la virtud democrática es decir el México que cambia por las urnas pues hay que exportarlo porque estábamos nosotros acostumbrados y el mundo acostumbrado para que el México era un sistema en el cual un partido imponía un gobierno y este se trotaba continuamente en el poder por décadas y por décadas cuando el pueblo decide o sea en el año 2000 la forma en que haya sido pero decide modificar esa continuación del proyecto en todo lo partido y entramos a una diferente realmente real vida democrática pues había que exportarlo había que promoverlo y por eso yo diría con todo respeto no tengo acceso a él pero a la siguiente persona en nivel trágico sí se lo he dicho varias veces claro que debió el señor presidente de la república pero bueno debe esperar que haya resultados más concretos especialmente en el gobierno de Centroamérica y leyó los dos tratados que estábamos en negociación y la república y la república para la república pues bueno Gracias. El ingeniero del sonido no le está gustando lo que estoy diciendo. O el Espíritu Santo. Porque... Ya como el éxito... Bueno. Ahora, yo estaba hablando sobre... que uno de los puntos fundamentales de un gobierno es el transmitir al mundo la transformación que ocurre. Está en marcha. Eso lo dice el presidente de la República ahora en su informe. Seguramente ustedes han abierto, si no el texto íntegro, que es un monstruo. Pero por lo menos la introducción, lo dice que vamos a transmitir al mundo la transformación. Vamos a ver qué tiene los acentos. Vamos a ver cuáles son los acentos. Ese es el punto. Dice también que estamos en contacto con más de 250 gobiernos internacionales. Yo no sé el número, no sé de matemáticas, pero realmente organismos internacionales, que no sean modelos, es otra cosa, y por tanto hay una confusión. Esos organismos internacionales es una playa de 25 o 20 a la vez. Es decir, que hay exagerados en los procesos. Donde nosotros debemos estar es Naciones Unidas. Donde debemos estar es Naciones Unidas. Donde debemos estar es Naciones Unidas. Donde no sé si deberíamos estar ahí, o no debemos estar en la web. Pero ahí en adelante, bueno. En fin, exageración absoluta. Bueno, ahora, el informe dice que nuestra prioridad, y en esto coincide con un propósito que les hablaba hace un momento, que la prioridad del gobierno de México es la relación con América Latina y el país. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, nada más que es un dato. Es decir, sí, si lo quisiera, claro, con determinación. Pero, en el punto de vista económico, y vayas a lo que estoy diciendo a ustedes, pues nuestra relación con los Estados Unidos es absolutamente esencial, fundamental. Y hay una absoluta dependencia. que no hemos podido, ustedes lo saben perfectamente, trasladar los números de los primeros años del Tratado de América del Norte. En Napa, no hemos podido trasladarlo a exportaciones e importaciones en otros grupos, sino que al revés ha crecido, ha crecido. Es decir, que tenemos alrededor de una economía más cerca del 80% de exportaciones e importaciones por los Estados Unidos. Entonces, pero bueno, pasando con América Latina, sí, nosotros hemos seleccionado, no porque lo hayamos decidido, sino porque las circunstancias se presentaron, y fue el primer proyecto de la política que se dio a ustedes, en esta administración, fue la aplicación. que les puedo decir a ustedes que lo vivieron y lo vivieron, lo que se dio a constatar. ¿Qué ocurrió? Una migración muy numerosa, cuyos orígenes se estipulan, evidentemente, si son las madras, si evidentemente la pobreza, la madre de la migración, en el mundo entero, en el mundo entero, claro, en África, por ejemplo donde ustedes, Italia, Francia, España, etc. Entonces es la pobreza, pero hay otros actores en América, para que esos tres países hayan generado un número muy alto y masivo en los últimos meses del año pasado. entonces ellos usaron, motivados por causas que todavía no se se practican plenamente hicieron una charla que tenía ayer en la Academia Mexicana de la Ley Estadística de Ciencio, que Zonalinde el padre de Zonalinde puede ser una de las únicas personas que nos pueda decir quién fue el que o cómo ocurrió ese movimiento masivo brutal que se dio en nuestras tierras claro que a cuentagotas venían, ustedes lo han metido claro que se estacionaron en la frontera usaban legalmente juntos pero en la forma en que llegaron 8, 10, 12, 14 mil después empezaron a concentrarse en migraciones de otros países sudamericanos, africanos del Caíbe, etc. era un actor en cuanto a número totalmente inusitado entonces el gobierno mexicano me tomó por sorpresa eso no hay ninguna duda cuando esto estaba ocurriendo octubre, noviembre, diciembre pues nada más veíamos los enormes contingentes que cruzaban la frontera pasaban como tradicionalmente cumplían su chiste y entraban con las fronteras y ya no era solamente la rocadilla la bestia sino cualquier otra parte que llegaban hasta el nivel de los juntos la frontera el gobierno mexicano tenía una muy mala muy mala instituto nacional de migración muy mala ineficiente y corrupto absolutamente ahora se ha cambiado primero se ha cambiado de nombre pero ha sido así exactamente es un sistema totalmente ineficaz no ha podido ser absolutamente bueno entonces el irrumpir este número avasallador de personas con un discurso del presidente norteamericano que había dicho como punto de campaña que iba a construir un muro pues entonces choca absolutamente el presidente americano no consigue el dinero suficiente para construir este puro que ya en buena parte ya estaban algunas construcciones pero no estaba concluido todo la naturaleza ustedes no saben perfectamente lo hallará o impedir el cruce pero encontró entonces el discurso trompeado por un lado y el desorden de la demigración mexicana desorden que no solamente estaba en cuanto a el Estado de Luz sino también en cuanto a las autoridades sí porque quién es quién es la responsabilidad de la migración interna la Secretaría de Gobernación sin lugar a dudas y finalmente la Secretaría de Gobernación fue inávit para resolver este asunto y lo que ocurrió es que pasó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que no tenía ninguna experiencia en ese tema no tenía ninguna experiencia no tenía ninguna capacidad no la tenemos nosotros no regulamos el flujo interno dentro del territorio militano y por tanto pues el desencuentro de las dos secretarías en el fracaso de migración generó un desastre nacional de cual todavía no estamos subiendo y como ustedes no han visto las fronteras allá en Tijuana por ejemplo pues hubo una generosidad tradicional en dos puntos de frontera estuve en Houston estuve en San Diego así que conozco las fronteras yo las conozco perfectamente bueno había bondado por parte humanitaria por parte de ciertos sectores para recibir este que quedara por unos días antes de que implementara su curso pero cuando esto fue así y cuando esto fue ya tan plural en cuanto a lo nacional pues entonces generó que varios sectores de las poblaciones de la frontera se incomodaran con la presencia de estos grupos ¿no? entonces creó un problema nacional que todavía no está resolvido todavía todo este asunto de país seguro de documentos que firmó la carcelería con el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de los Estados Unidos que terminó en los Estados Unidos con los Estados Unidos para evitar que se pusieran determinada fecha una serie de aranceles todo esto se ha batido con un tanto de yo no diría distinción sino se ha ocultado yo creo que estos acuerdos institucionales que son debidos a Carlos Salinas hay que tener mucho cuidado con ellos porque es importante que el objetivo institucionalmente conozca de estos tratados como enseña la República también tiene que conocerlos y también tiene que los acuerdos institucionales tratados tiene el Senado de la República ratificarlo el Senado de la República no ha pasado podría pasar en el caso presente obviamente porque hay la gran mayoría de un solo papel correcto claro se está invirtiendo diría yo esto es muy delicado lo que estoy diciendo se está invirtiendo una práctica constitucional por la cual también otro de los poderes debe conocer de los acuerdos que el objetivo está afirmando debe conocer y cuál es esto hay un tratado que se firmó Guatemala hay otro tratado que se firmó con Honduras y hay otro acuerdo que se firmó con México y hay otro país que ha dicho que no está dispuesto son términos semejantes que contienen esos acuerdos yo creo que el gobierno mexicano tiene que dar cuenta a nuestra ley bueno entonces hemos hecho el esfuerzo lo saben la Mexil esta agencia militana para la cooperación y el desarrollo tiene el propósito está iniciando de sembrar literalmente sembrar en la tierra centro-americana en el norte en el salvador en el salvador en el salvador como se ha dicho el proceso de acuerdo de Chapultepec en el año 89-92 entonces en el salvador en Honduras y en Guatemala para que se evite el problema fundamental de la pobreza se va a ir para que por ello mejorar la situación económica y evitar la migración es principal pero en el caso de Honduras en el salvador también hay otros factores que es la inseguridad que son las maras que también provoca que la población tenga que desaltar y en el caso de Honduras como lo sabemos en el gobierno coasi-nivisatorial para terminar entonces estamos haciendo un gran esfuerzo por supuesto México ha rescatado unos centavos o un millón de dólares se va a a invertir se les va a dar la tarjeta a los agricultores y van a poder sacar un fondo y el Estado y el Estado sancorodeño va a realizar que se utilice cada desarrollo económico para sembrar y con ello probablemente en algunos años esta gente ya no se migre en los números otra acción también mencionar lo de los días ustedes es que hemos creado contra un principio que originalmente se dijo que no ocurriría el gobierno ha decidido la acción de la Guardia Nacional entonces esta Guardia Nacional los 60 mil hombres aparece en este momento pues en buena parte de lo probable este Estado nos ha sido dedicada para hacer un poco el muro el muro que los americanos querían estamos haciendo los americanos desde la Tierra y esto hay que tener mucho cuidado con ello porque no era el propósito principal pero las amenazas de Estados Unidos son muy serias y llego entonces a otro tema otro tema que lo pronosticamos hace dos años y lo sostengo lo sostengo es decir la ratificación del acuerdo medio de Estados Unidos que contiene elementos diferentes adiciones al tratado de la UTA yo creo que por las circunstancias electorales que se están viviendo los Estados Unidos en este momento donde Trump está en plena campaña de rejección los demócratas van a ser muy cuidadosos y muy probablemente oposidos no al contenido pero a la ventaja que le reportaría a Trump la ratificación del tratado entonces lo más probable si no ocurren estos días de reaculación de las sesiones del Congreso lo más probable es que la ratificación del tratado vaya a pasar hasta hasta que ocurran las elecciones y entonces pasaríamos tres años no hay ningún problema es decir el tratado se evite pero las cláusulas que existen para salarial para el cambio climático las cláusulas son sexo son fechas de validez y más condición todos esos elementos son novedosos por supuesto entonces se mantiene este tratado pero el tratado yo tengo la impresión que va a ser muy difícil que se ratifique Patián Trudor tiene problemas en Uribe y Canadá eso nos hace pensar que este tratado era un bono también alejo que el gobierno actual no está totalmente de acuerdo con el mismo pero va a ser difícil entonces yo creo que hay un espacio de tiempo hasta las elecciones norteamericanas también del año próximo para que podamos ver una relación diferente nuestro optimismo siempre nos deboca personas que no nos cumplen siempre pero hay que pensar es posible que sería un mejor una mejor relación que realizaremos por el actual infinito de la Casa Blanca con Centroamérica entonces estoy hablando del tema de migración del tema de cooperación otro punto que también es sufrir que ustedes tengan la opinión de la persona tengan la opinión de la persona nada más obviamente es el centro de Venezuela yo no creo que pueda escapar un examen de América Latina de las zonas de México si no se habla de Venezuela y en Venezuela como ustedes saben un gobierno elegido democráticamente entonces mi concepción pero que se ha desvenido evidentemente en actividades antinamogales absolutamente que rayan casi en acciones dictatoriales incuestionables que han dado un daño enorme a una buena parte de la población especialmente por la causa con la que se manejaron con el recurso petrolero y la corrupción por la que se vivió en México la corrupción de Pérez es uno de los más graves en el país sin lugar a dudas y no se ha resuelto entonces en Venezuela hay un problema los Estados Unidos yo me pregunto por qué no comienza cerrando las gasolineras que revienten para el problema venezolano en Estados Unidos que se plaquela directamente eso no le conviene entonces a partir ex ministro primero ministro de Reyes Exteriores de Uruguay precisamente al Madro pues entonces conspiraron el famoso grupo de Vivan grupo de Vivan y ahí caímos originalmente están la gran mayoría de los gobiernos de derecha de América Latina Estados Unidos no fueron para qué están todos los ratones y el resultado es que ellos conspiraron y están tratando tratando que el día de hoy quieren tener presencia como Estado hoy están reclamando el gobierno que dice el gobierno Pérez y el Guaidó están reclamando que Naciones Unidas lo reciban como Estado el día de hoy como un nuevo Estado que sustituya al gobierno de Ecuador lo cual es una un absurdo a la derecha internacional absolutamente de títulos que para suceder es simplemente 50 países que lo están reclamando es incorrecto pero ¿cuáles son esos países que me interesa? no no es la Unión Europea en pleno tampoco o sea México se excluyó del grupo como lo sabemos y ha sostenido en el caso de América Central que es el mejor ejemplo a través de algo puede encontrarse una solución nosotros mantenemos no un embajador sino un encargado de negocio solamente en Caracas Caracas tiene un embajador acaba de enviar Maduro a un embajador a México a ser dedicado por el presidente de los reservadores haciendo una relación diplomática perfecta perfecta en forma en forma no en contenido pero en forma con Venezuela y me parece que es uno de los grandes sociales ahí sí creo que el gobierno ha mantenido la corrección se hizo al cambio de gobierno relación democrática y una relación congruente con los principios de nuestra política exterior que acabo de la elección ahora por nosotros pues insisto el asunto es cierto porque pues vamos a ver lo que sucede en Argentina con Chile bueno a Puerto Piñera y las relaciones son comerciales intensas pero no yo lo digo no creo que la he llegado a Puerto Piñera que creo ahora el día 11 de septiembre mandar una telegrama a Estados Unidos en memoria del acontecimiento fatal también mandó al pueblo chileno recordándole la muerte de Allende que había sido cesenado por la silla y quien confabuló y preparó el golpe de estado que dedicó a Salvador Allende es el padre del actual empajador de los Estados Unidos en México es el padre del actual empajador de los Estados Unidos en México más o menos que no ha estado aquí sino que para ver su punto de vista si se habla español pero su padre fue el que armó el golpe de estado con el cual me imagino su político que se dio más concluente históricamente que es la defensa de el rompimiento de la administración de los Estados Unidos y los años de los noches de los cuatro gobiernos de los Estados Unidos de México no tuvo ninguna reflexión como lo hizo con Frank las páginas brillantes de la historia de Frank Frank como él pero este señor cuidado bueno en fin yo creo que vamos a tomar o vamos ya en ese acelar ¿no? de la sanción de países de la América Latina y el Caribe pero pues el Caribe es opositor en muy buena parte a estas medidas que se forman el Caribe sí es o sea la América entera está en favor de este individuo no señor me gusta de los países del Caribe la gran mayoría está en favor de él entendamos el Caribe el Caribe es bueno ya lo voy a iniciar ahora con Canadá para con Canadá lo más probable es que se nos conoce los tres hijos de Trudeau y nacieron todos el 24 de diciembre de la noche recibió cuatro tres espiñatas mexicanas y se acordaba alguna vez que le ponen de las piñatas mexicanas en su tiempo esto es muy importante ¿de acuerdo? bueno la relación con Canadá de 22 es un programa fundamental que vayan con una certeza de trabajo con un ingreso no con individuos sin vergüenza sino de estado a estado también eliminando el PRI como en su momento ocurrió en México sino directamente la Secretaría del Trabajo o la Secretaría para el Tratado de Tratado ese proyecto como son los 70 debe servirse en la comunidad debe irlo con su con su con su seguro social ese es un proyecto que deberíamos hacer con Europa ahora nos habla el el nos habla del acuerdo que va lamentablemente el acuerdo que va ha habido más de un año casi concluido tiene todavía dos o tres temas en los cuales no hemos podido avanzar y se lo digo en concreto el doctor mencionó el aval entusiasmo es por el conocimiento del español que lo logró coordinar las conferencias en Guadalajara y aquí y a todos que ese servicio de sus tabas fuéramos vivos en Alemania bueno pero entonces no es no es no está pero 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 quería firmar el tratado sin embargo el tema de derechos yo creo yo especulo que mientras dicho no hagas el tratado por el que no 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 porque la página negra de México de la administración pasada entre otras fuera de derechos humanos eso es sin cuestionar si causa problema contra algunos de ustedes respeto mucho que no es la asignatura pendiente del gobierno anterior y por tanto mientras no avance en derechos humanos y mientras continúen en los asignados por cientos por cientos así ya se dice etcétera etcétera la votación pasiva de derechos humanos los europeos no estarán dispuestos para la firma de derechos el comercio si el comercio el comercio sigue siendo tradicionalmente colombianos los países los tres tratados para la unión europea intentan diversificar nuestro comercio pero se son individuales la invasión alemana la holandesa la francesa la suiza europea por supuesto muy notable en turismo muy notable en la banca la banca española gana 40% más en miguel pues no están tan contentos al padre y compañía por supuesto bueno pero finalmente yo siento que la unión europea va a detener la firma entonces ve que dos pilares importantes de la marcha del gobierno económico están suspenisos con prensa bueno no voy a perder la estupidez que dijo alguien no te preocupes si tú sabes de la europea y nosotros trabajamos con México y nosotros que sufrimos nada no te preocupes no te preocupes ni una ni otra cosa una negociación con los por supuesto va a llevar muchos años y México no tiene sancura ni siquiera para hacer casa discutir un tratado un nivel de sustitución de lo que el Reino Unido tenía por la europea obviamente mi pronóstico es que primero no va a salir el Reino Unido el 31 de octubre es muy probable que se va a dar una extensión hasta fin de año lo más probable es que el Parlamento va a rechazar la conducta de Johnson y lo más probable es que caerá Johnson el gobierno Montserrat caerá y habrá nuevas elecciones y a lo mejor si se define por un bólogo más categórica su relación con la Unión Europea los laboristas pueden llegar a poner y en este caso será una minuta con su obra de toma de posesión allá en su finca no debo decir el nombre está lejos fin Paz lo usaba con mucha frecuencia esa palabra entonces pues aquí estuvo el señor bien entonces aquí podemos tener un restricio de una manera que agruzamos una relación armoniosa que deberíamos tener con el Poder de español como ustedes lo saben por una instrucción de un periódico fue en París el periódico que reveló en la tercera reacción de la tarde y a partir de ese momento los reaccionarios españoles se acuerdan que había una disculpa yo sí recuerdo que Francisco estuvo en Bolivia y pidió una disculpa a los indígenas y para ¿por qué no España debe dar una disculpa a las negaciones brutales de nuestro pueblo? Si en los Estados Unidos se va a ocurrir con los indígenas y no la España tiene que especialmente porque tiene el acontecimiento viene el hecho del centenario de la guerra de la independencia 1821 2020 estamos casi los años la caída de la guerra pero pasó en mano pero en fin yo a mí me parece que el error es que se aceleró la carta y haberla publicado y eso se acometió un error eso es lo que yo puedo decir a a a a a los países europeos y no demás esas son las asignaturas de que hay una declaración con China pero China tiene mucho cuidado primero de resolver su orden y está comercial con Estados Unidos como saben se decía parte de una serie pero dominio reservado a los Estados Unidos China si tiene que intensifica su relación con límite más sin embargo es un difícil comercial de lograr o sea número de amigas que tiene el mundo pero de cualquier manera el consumo de productos mexicanos es mínimo pero se ha mencionado también en el Japón casi ya estuvo en el 2020 estuvo en Tokio pero México encontró a los pasos que corresponden esa es una de las asignaturas por último de las asignaturas pendientes diversificar diversificar nuestras relaciones mientras sigamos manteniendo nuestro eje no es una otra cosa es un mundo que no llevará tiempo para que ocurre entonces tendremos problemas en el caso de Israel en elecciones no sé no sé un detallado de una coalición civil no usted está diciendo que se va a apropiar de un pedazo de la transgorda pero en fin que va a pasar en Israel la relación con México no hemos aceptado el tratado de bajar apuesto y tenemos una relación muy cautelosa con lo que estamos haciendo si tienen la de México no África ni la nación dos espacios cuadráticos podrían ser mucho más que tienen seis apartadas en la etapa son seis que podrían ser veinte y que en el momento en que se requiere un orden va a ser el Consejo de Seguridad pues entonces es difícil que los puedan lograr en el caso del Consejo de Israel México en el año en diciembre del año de 21 pues el grupo latinoamericano no sabe la región o la subregión no importa la responsabilidad de México en el Consejo de Seguridad es muy delicada es muy seductora por supuesto pero muy delicada y tendremos que tener cosas que también no lo haré en la parte diplomática pues de gran calibre para que tengamos un sitio fundamental de la política exterior del mundo entero pero a ver quién es quién va si nosotros pudiésemos tener un adorno a tirar o un 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 보�ous un 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 que está Murano bien me queda pero ya entorno me lo permite el multilateralismo que es el Guado de la política el énfasis en la relación de los que han ulares la generar no en un y ahí es donde nosotros podía hacer va a ser un enorme esfuerzo de presencia. En la OEA, lo más discreto, como fue la intervención de muchos de los que estamos en la OEA, pues, estamos en la OEA, pero la mayor presencia en los días, hemos mandado a la gente brillante, sólida, inteligente, y por obra publicada, por el señor Demet, a la UNESCO, y me parece que el intento de que el gobierno de la paz y los gobiernos internacionales va a ser que esté definitivamente en la OEA. Y por último, la Cancillería ha colocado dos elementos nuevos, y los que todavía no conocemos, que es la famosa reforma cultural, por la cual hay un área de la Cancillería, que estaba tan dispersa. Algunas veces se hacía desembajadas, algunas veces por su lado, algunas veces no se hacía absolutamente nada, algunas veces se hacía por los estados, pero bueno, centralizando la escritura también parece que es correcto. Y aún creo que sí es mucho más polémico, que es la producción turística. Y aún creo que sí es mucho más polémico, que es una ciudad que se hacía para nosotros. Pero si nos mandamos más los presentantes, si nosotros en la escuela, a la gente de María Romero, botramos un ingreso que es capaz de contratar una ciudad, y podemos buscar una ciudad en una misma ciudad, con una sola, sería suficiente. Si tenemos un señor empajador, o una señora empajadora, o que haya algunos nombramientos, o digo, Ricardo Vallejo, por ejemplo, para ese jefe de mi tierra, y la parte de mi tierra. Entonces, es un primer balance de cómo va la administración. Hay esto, hay cambios, hay posibilidades, yo sí creo que sí hay posibilidades, sí hay, sí, ahora, lamentablemente, en el momento humano, para una gente de servicios exteriores, sí, sí, el desalojo de la gente, de la arena, y en el servicio exterior, está aquí, absolutamente. Los que nos van a sustituir, serán mejores que nosotros, sin haber tenido necesidades, entre 30 o 40 años, no lo sé. Pero, siempre, es un desalojo, y el segundo es un desalojo. Esta es una experiencia, ¿no? Las anteriores, porque no es la primera vez, las anteriores, ha sido un desalojo. A ti, espero que esta vez, se haya seleccionado, se vaya seleccionando, con la prensa, el día de hoy, amigos, 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 profesores, directores de institutos, y que ahora, pues usted tiene un cambio, perdón, es una carrera, es una profesión, que, como una profesión, es una única experiencia, y con ello, lo que yo, 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 requiere de una visión, de la vida, si no se siente bien, en el exterior, si no se ama a mí, si no se respeta a mí, no se respeta a mí, no se respeta a mí. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 diario se sacó y me dijo, fíjate que descubrí un códice mexicano, claro, por supuesto que hay un cuadro de bibliotecas europeas, dos o tres códices, todos se hizo mexicano, tiene cinco, seis códices, de las paredes, a los reyes, a los reyes los códices cuando llegaron desde Cortés mismo mandó el primer códice a regalar a Carlos Quinto, entonces, pues y se robó el códice. Sin embargo, después cuando el gobierno francés se da cuenta de lo que ocurre, le exige al gobierno francés, a los reyes, y lo que es unificado, o el propio gobierno de Castañeda, el mandador del país, entonces recibe el códice, y va el gobierno francés. Entonces, yo creo que es temporal, vaya, llamar la atención es correcta, esto es un tráfico ilegal de patrimonio mexicano, que debe empezar. Otro programa de patrimonio mexicano, que es un tráfico, es un tráfico, que es un tráfico, y el subtítulo cuatro, hace su cárcel, tendremos que decir cuáles son mil ochocientos, o sea, en el año, y pocos años de patrimonio mexicano, y yo preguntaba sobre la eiversidad, y lo estaba que costaba un millón de pesos para un cuadro original era propiedad de alguna persona entonces en conclusión a su pregunta maestro si muchos de los pueblos africanos muchos de los pueblos un museo cruceos íntegramente con lo que han expoliado del patrimonio artístico de los pueblos del tercer mundo así es que es casi imposible que va que pudiera algunos niños que llegaron ilegítimos claro que los pueblos sacaron las piezas de Tijuana, Mayas, Colmecas y demás pero que era casi imposible lo que se quería era que el gobierno francés detuviera la embajadora de Gilles no ponió nada pero claro podría estar piezas de cristal de roca por ejemplo el museo británico mexicanas por supuesto mayas extraordinarias y leyes majestras se encuentran claro que eso es un patrimonio artístico al pueblo claro que por supuesto y no prestarse por buena voluntad bien y no le pagan o no retornan creo que los españoles no vieron por ejemplo los españoles se han terminado por capturar entonces este fue llevado por el rey a España y finalmente en las fiestas del centenario se regresaron a México pero es por generosidad del país pero deberíamos hacer un gran paso nos ilustramos algunos de los muchachos que no habían leído o oído sobre este tema ¿quién es otra pregunta? ¿la participación? ¿commentario? los retos liderados de la experiencia del embajador son precisamente una vertiente para lo que debería estar haciendo o debería resumo brevemente si es que el ruado de manera correcta el embajador pues habló de de los que vienen precisamente de la de la dinámica global hay que entender porque es un de ellos que es un de la 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 tradición o formación nuestro gobierno así ha ido enfocando Estados Unidos a lo que Canadá a lo que se ha de la América del Sur Europa y de retos que siguen históricamente ahí que no se han tocado como el caso de de África y también toda esta complejidad se le suma pues la propia dinámica de la administración federal actual con la reprogramación de objetivos estratégicos pues qué es qué es lo que ejercen ustedes como internacionalistas de formación o la política exterior en México de las relaciones internacionales es muy interesante porque son retos precisamente para ustedes como se les realiza cinco años qué de estos retos que hoy en día estamos generando pues actuales de las relaciones internacionales bien pues me permito leer el conocimiento al señor embajador de organizado autónoma de Chihuahua a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales autónoma el presidente reconoce comunicación y relaciones internacionales génesis y praxis de la política exterior de México Chihuahua Chihuahua en septiembre de 2019 muchísimas gracias y ver más aplausos aplausos Gracias.